El que sabe de cerveza, disfruta el sabor de una pilsen desde que la sirve. Te lo digo yo, el popular dos dedos. Mi abuelo me enseñó que la gente debe tener dos dedos de frente. Y la pilsen, dos dedos de espuma. Ahora, ¿dónde voy? Soy un experto sirviendo pilsen callado. Dos dedos de espuma para las chicas, para los amigos, dos dedos de espuma para todo el mundo. Claro, servir bien tiene sus secretos. Si está en la tele y me preguntan, ¿cómo lo hago? Primero, nunca seco el vaso por deno. Segundo, lo inclino con sutileza. Así se sirve la más rica, pilsen callado. El sabor de los que sabemos de cerveza.